Chicos Me acabo de encontrar con unos padres Que se llaman players Como la leyenda Y se acaban de salir Si es porque todo Todo lo que toque Que no Queda tocar Exitual Acabo de hacer un server Y Olviendo Estos dos hackers Excepto Su invasión Y no Y no tiene nada El que es que os pesan